Este jueves culminó el más importante evento del sector gastronómico de República Dominicana, Expo Gastronomía 2021, que en su quinta edición congregó las ofertas culinarias del país en las instalaciones del Catalonia Hotel y Convention Center. Contó con importantes exposiciones de maestros internacionales de la cocina, quienes no solo presentaron sus novedades y técnicas más relevantes, sino que además participaron de talleres, catas, conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales de la hotelería. Marcele Álvarez, quien junto a Raimundo Morales ha forjado este evento marca país, deploró que la falta de apoyo estatal, pese a ser este un acadecimiento que fortalece a impulsar el sector hotelero y a su vez el alcance de la oferta dominicana en playas internacionales como para promoción turística. Nosotros lo venimos haciendo desde hace 15 años atrás. Esta servidora, yo tengo 15 años con la revista Hostelería News, también haciendo la competencia de Chef. Esta es su quinta edición, pero es cada dos años porque es una edición internacional. Y se orquesta porque soy directora del Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas, donde somos 18 países y nosotros tenemos una comunicación, un vínculo entre esos 18 países y República Dominicana a nivel internacional ya la ven como una competencia de Chef con grandes estándares internacionales, donde por eso cada vez que la realizamos, los países quieren venir y los jurados quieren venir también a juzgar cada uno de los competidores que está aquí. Mira, nosotros todavía los organismos gubernamentales actuales no se han dado cuenta de lo que hay, de lo que nosotros hemos venido trabajando. No nos apoyaron este año, pero no porque no hicimos la diligencia, sino porque no nos apoyaron. Eso es muy penoso porque esto sí es un evento marca país a nivel de turismo gastronómico. Ahora mismo en este Hotel Catalonia nosotros estamos con más de 20 habitaciones y nadie, esos somos nosotros. Y ellos también, algunos tuvieron también que unirse a nosotros y ellos mismos pagarse para estar aquí en República Dominicana. Eso es penoso. Añadió que este año el evento abre sus puertas para la participación de las principales empresas proveedoras de la industria, como son fabricantes, importadores, productores, distribuidores de productos gastronómicos, maquinarias, utensilios y servicios. Realizar productos personalizados en metal, nosotros somos únicos en el mercado, tenemos más de 11 años de experiencias, nuestra calidad está garantizada, como tú puedes notar, nosotros trabajamos desde el Ministerio de Defensa hasta la Presidencia y son productos hechos con mano de obra local y tecnología italiana. Chef corporativo a nivel mundial de la marca Pratica y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en República Dominicana ayudando un poquito a nuestro equipo de Equipan, importando toda la línea gastronómica de Pratica, que está comprendida por nosotros unos combis por ahí en la competencia y de este lado que tenemos toda la línea de Speedoven. Bueno, la verdad es que República Dominicana es un país increíble porque sorprendentemente, a pesar de ser un país pequeño, es un país que tiene un comercio gastronómico sumamente grande, consume muchísimo pan, una gastronomía increíble, una variedad de alimentos sorprendente y bueno, todo esto va de la mano con tecnología alimentaria. Claro, todos los consumidores siempre buscan optimizar recursos, generar productos de calidad, tener mejores equipamientos para siempre estar innovando con sus productos. Y bueno, nosotros ofrecemos una categoría de equipos que pueden ayudar a los dominicanos a lograr todos sus objetivos. Claro que sí, de hecho, donde está sonando la alarma, era una pizza congelada, que normalmente en un equipo tradicional tomaría desde 11 hasta 14 minutos. Y en nuestro equipo, tan solo dos minutos, desde el congelador queda perfectamente listo. Excelente, bueno, nosotros somos equipados, somos una empresa que tiene 10 años en el mercado, equipando, planificando, asesorando y dando capacitaciones a todo el sector, panadería, pastelería, y ahora nos agregamos en gastronomía. Bueno, tenemos clientes desde la panadería más pequeña de un campo en el sur hasta los supermercados más grandes como las cadenas Bravo, que han contado con nosotros, nuestra asesoría y nuestro apoyo en los últimos años. En este evento no solamente estamos teniendo panadería, sino que también estamos teniendo la línea gastronómica de Speed Owens. Son los Speed Owens que utiliza internacionalmente Subway, aquí lo utiliza Butcher Shop, la línea gastronómica de nuestros hornos combi, una marca brasileña que hemos seleccionado cuidadosamente para que pueda servir para el mercado local. El personal Georgie Castañeda destacó la fuerza del evento a nivel internacional y su importante aporte a la gastronomía de la región del Caribe. Bueno, yo soy un chef que vivo en los Estados Unidos, he sido un chef competidor por muchos años, integrante del equipo nacional de cocina de los Estados Unidos, y por supuesto he estado envuelto con lo que es el foro iberoamericano para competencias, y pues un placer de estar aquí, me han invitado para ser uno de los jueces para la Copa Culinaria Internacional aquí en Santo Domingo. He estado para ser uno de los jueces para la Copa Culinaria Internacional aquí en Santo Domingo. Mientras tanto, ¿qué ha visto? ¿Cuál ha sido tu impresión? Bueno, el evento ha estado magnífico, algo muy, muy bonito, el nivel de cocina bastante alto, especialmente los estudiantes, los equipos juniors que han subido el nivel de cocina tremendamente. La verdad, aquí en República Dominicana me he sentido súper bien, el recibimiento fue súper grato, la gente súper cariñosa, un trato súper diferente al que estamos acostumbrados siempre en Chile. En Chile, en la primera competencia que fue ayer, presentamos dos grupos, que fue el grupo senior y el grupo junior. Junior empezó primero en la mañana. Nosotros estamos presentando platos que representen nuestro país, con productos gastronómicos que sean de nuestro descendencia, ascendencia, que vengan de nuestros orígenes. No podemos dejar de destacar la sabrosa respuesta de Marcela Álvarez a la pregunta de cuál es el tipo de plato marca país de la República Dominicana. Lo que la gastronomía dominicana da la seguridad de que el turista quiera venir aquí y consumir lo nuestro. Eso es la diferencia. Para mí es el sancocho, el arroz y habichuelas, con su salsita encebollado, su tostone y su carnita guisada. Bueno, señores, ya te hambre me dio. Gracias Martela. Gracias a ti, encantada. La entrevista estuvo muy buena. Y espero que el año que viene vengamos de nuevo con el mismo encurso y con fuerza y fe. Y que el apoyo llegue. Y que el apoyo llegue. Seguimos con gente... Para Gente RDDV, Yocasta Durán. Más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.